Bueno, acá nos encontramos con el otro nomenclador, histórico por si acaso, de Mercedes, esperando el tren turístico que va a venir en esta vía que estamos mostrando en este momento. Se está rimando desde la zona de Tapiales, allá en la zona sur, suroeste, también del Belgrano Sur, obviamente, y bueno, la estación está muy bonita, acá estamos viendo todo un paisaje de árboles, y acá tenemos la estación, histórica también, y lo curioso es que todas las estaciones de este ramal tienen prácticamente la misma arquitectura. Y para aquel lado, donde estamos apuntando ahora, está la Valerosa, está Salto, Pergamino, y bueno, la idea es llegar a Rosario, en algún momento se está trabajando mucho para eso. Acá tenemos el predio con los galpones, acá es la estación de juego. Bueno, esto es muy, muy grande, así que vamos a ir haciendo el informe que les dije, de a poquito. También aclarar que pasamos por las estaciones de Mercedes de la línea Sarmiento, Mercedes Pacífico, o sea Mercedes P, de la línea San Martín, y bueno, llegamos acá, a la trocha del Belgrano Sur. Ya tenemos las entradas para viajar a Altamira y a Tomás Jofré. Como les dije, en Tomás Jofré nos vamos a quedar, me voy a quedar un par de horas, y bueno, ir captando cada, cada rincón de ese lugar para, bueno, hacer el informe para todos ustedes. La verdad que hace muchísimo que quería hacer este viaje. Esto se reactivó este año y desde ese momento estamos acá con ansias, esperando para ir a Tomás Jofré. Y lo lindo es que vamos a ir en el tren, en el tren turístico, en el Alerce, que ahora les vamos a mostrar cuando llegue.